Con esta rueda nos vamos, esto se llama La Flor No olviden visitarnos a MySpace www.myspace.com diagonal de Cessna ¿Perdón? Y ya arriba, ¿qué es la última o qué hora? Nos habías dicho que en tres Ya, la tocamos rápido Ok, venga La Flor A ver, para toda esta banda jovena Cuando sientas que nadie Venga, te lo voy a alcanzar Te pucaré en tu interior Y que solo se salga Solo en un carcador Que esta loco vibrera Que no vale la pena llorar Mucho menos de estar De estar lejos de un mar Ya que esta persona No conoce al amor Mucho menos sabrá Eh, 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 eh Que estará mucho más ¡Wei, eh, eh, eh! Pero no sé en medio ¿Qué es la expo? No conoce al amor Yo en un parque Queda la ilustradiencia Y en un parque que todo es el interior y que quito ser flor con mucha alegría fíjate a un sentimiento que es lo que importará el amor heladero y así comprobará y que viene y que se ve el dolor ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos os olvidéis! ¡Vámonos! todo mundo más pesado con Diagonal de Cernatéas y este está ahí, este está en el año. Gracias.